Hola a todos y muchas gracias por acompañarme una vez más. Hoy os quiero hablar de un libro que está clasificado como ensayo por su editorial. Se llama Juli, que estás en la sala. Es un libro escrito por Óscar Caballero. Como hacemos habitualmente, empecemos por hablar del autor Óscar Caballero. Es un periodista, escritor y crítico gastronómico afincado en París que tiene en su haber más de una veintena de libros y varias guías gastronómicas tanto en España como en Francia. Es el autor de obras como Una historia de la nouvelle cuisine y Comer es una historia aparecida en 2018 del que os hablaré en otro capítulo porque es uno de esos libros que se agradece el leer. Pero hablemos hoy de Juli que estás en la sala. Juli Soler. No sé si sabréis quién es Juli Soler. Juli Soler es el padre del Bulli tal y como vosotros lo habéis conocido. Juli Soler se hace cargo del Bulli en 1981 y a partir de 1984 promueve a cocinero a Ferran Adrià que era el número dos de la cocina del Bulli. Y ya empieza y ahí empieza una nueva era del Bulli que pasa de ser un restaurante que había sido abierto por una pareja de alemanes a convertirse en un restaurante de categoría mundial y que va a revolucionar la cocina. Os quiero leer un pasaje del capítulo 3 que ha escrito Oscar Caballero refiriéndose a el Juli. Juli revolucionó la sala o más simplemente la domesticó sin despreciar los códigos que retenía genéticamente heredados de su padre ni olvidar lo aprendido en la adolescencia, por ejemplo en el histórico Reno de Barcelona. A los clientes Juli se los metió en el bolsillo. Por eso, aunque fue elegido mejor maître y mejor director de sala, en realidad fue un anfitrión. El anfitrión recibe en su casa a la que solo llegan amigos. Oscar Caballero presenta esta... yo no me atrevería a llamarla biografía, es una especie de biografía, pero cuenta la historia de Juli y Soler y la cuenta de una manera muy personal. Lo hace esencialmente a través de testimonios de todos aquellos que lo conocieron. Juli y Soler es un hombre extremadamente polifacético. Fue un hombre extremadamente polifacético. Era un enamorado del rock, un enamorado de los Rolling Stones capaz de hacerse miles y miles de kilómetros para ver un concierto de los Rollings, incluso para organizar un concierto de los Rollings, que es lo que hizo en Cataluña. Juli y Soler tuvo una tienda de discos. Juli y Soler le gustaba, como dicen los franceses, grater la guitarra, rascar la guitarra, tocar la guitarra. Juli y Soler fue también un maravilloso enólogo, era un especialista de vino. Sabía reconocer un vino, sus cualidades, sus calidades, y sabía sobre todo recomendar aquello que debía acompañar a los platos que en su día preparaba Ferran Adria. Juli y Soler, que estás en la sala, el libro de Óscar Caballero, es además un libro escrito con mucha personalidad. Mucha personalidad porque la escritura de Óscar Caballero es una escritura bastante sarcástica en ocasiones, que te hace sonreír. Además, Óscar Caballero ha añadido muchísimas anécdotas que él tiene con Juli Soler, o que ha tenido con Juli Soler. Óscar Caballero, que efectivamente ha dado la palabra a, como os decía, a todos aquellos que conocieron a Juli. Juli, además, fue un hombre, como decía, muy polifacético, hasta tal punto que fue considerado como el mejor director de sala y el mejor maître de hotel del mundo. Juli Soler, toda una figura desconocida, porque, como os decía, a partir de 1984 él pasa a un segundo plano para que toda la luz se la lleve Ferran, Adrià, que se la merece, por supuesto, pero el Bulli no se entiende sin Juli Soler y sin Ferran Adrià. Ambos son los fundadores, los creadores, son los padres, las almas mater de lo que fue el Bulli. Si queréis conocer la historia del Bulli, tenéis que leer Juli Soler, porque a través de Juli Soler, que estás en la sala, vais a conocer cómo ese restaurante se convirtió en lo más selecto del mundo de la gastronomía mundial durante muchísimos años. Os quiero leer ahora un texto del propio Juli Soler. Él lo cuenta y Óscar Caballero lo ha reproducido. Dice Juli Soler, en aquella época una mesa de el Bulli ya era distinta de las mesas de otros restaurantes de España. Incluso las cuberterías, los objetos de cristal y las vajillas se importaban de Alemania y estaban inspirados en los grandes restaurantes del momento que pertenecían a Alain Chapelle, Jacques Picq y demás. Además, el servicio, la consideración, en una palabra, la manera en la que se gestionaba el restaurante, también se basaban en estos modelos. El doctor me sugirió que viajara intensamente durante dos meses visitando los mejores restaurantes de Francia, Bélgica y Alemania. A mi regreso, a mediados de marzo de 1981, estaba listo para hacer frente a mi primera temporada como director. El Bulli era un lugar encantador.